Música 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 Que te pago de ella, sabe que me lo provoca Y te preman tu mente, de poner mi mancota Contame conmigo y guata, que te vas como activa La sangre de mi fiesta, de que la navidad Contame conmigo y guata, que te vas como activa Un poco que no te vengo, no te vengo de perder Un poco que no te vengo, no te vengo de perder Y te vas como activa Y te vas como activa Y te vas como activa Y te vas como activa